Un día mirándome en el espejo de mi casa, me dije así, si setenta veces cae el gusto, setenta veces siete, vuelve a levantarte. Levántate guerrero, si de la sombra de la muerte, te sacó Dios a ti, para decirle al mundo, cuando la mano cae, tú te vas a marcharte a recogerlo, cuando la mano cae, tú debes estenderle la mano, cuando la mano cae, aquí más agachamos a recoger la piedra, cuando la mano cae, se estendemos la mano pa' soltar la peña. Pero Jesús no es así, si se agacha recogerte, y si te extiende la mano, y no le importa lo que le has fallado, pero Jesús no es así, si se agacha recogerte, y si te extiende la mano, y no le importa lo que le has fallado. Caída es una cosa, y vivir en el pecado es hombre que esté libre del pecado, que me mira la cara y que me juzgue con mis defectos, será que tú eres perfecto, no tienes argumento con la vara que tú miras, aquí te miren en esto, yo estoy dispuesto a pelarme la cara, por mi vida pasada, por mis errores a mí no me apagan, y de la sombra de la muerte me ha librado ya Jesucristo. Cuando un hermano cae, tú debes agacharte a recogerlo, cuando un hermano cae, tú debes extenderle la mano, cuando un hermano cae, aquí nos agachamos a recoger la piedra, cuando un hermano cae, se estendemos la mano pa' soltar la peña. El que esté firme, mire que no caiga, porque los mismos lomos están esperando mi pana, también los buitres están dando vueltas, para carroñarse lo que de tu ministerio se queda, como jugabas con tu santidad. Ahora siéntate en la silla que te van a acusar, con los mismos pecadores te van a sentar, pero tranquilo, hace tiempo estoy aquí, dependiendo de oraciones para sobrevivir, y he aprendido, quienes son mis hermanos, y los judas iscariotes que tenía a mi lado, pero de esa hipocresía en el Señor me ha librado, y que tengo una buena noticia, por ti y por mi Jesús ya hizo la justicia, hay aumento en la cruz del Calvario, y esa sangre poderosa nos redime de nuestros pecados. Cuando un hermano cae, tú debes agacharte a recogerlo, cuando un hermano cae, tú debes extenderle la mano, cuando un hermano cae, aquí nos agachamos a recoger la piedra, pa' donde el hermano cae, destendremos la mano pa' soltar la peña, pa' soltar la peña. Directamente desde Panamá, el Mere Scott, Dish Holman Time, y el C.V. Y un Da Lion Crew, yo prefiero tener, mil enemigos en la calle, que cinco mil hipócritas. El Mere Scott, Dish Holman Time.